¿Qué pasa si Rusia gana en Ucrania? De acuerdo con un artículo publicado por el reconocido analista militar Stepenbrien, mientras la Alianza Atlántica muestra desacuerdos y desorganización, la mayoría de los informes a nivel global dejan ver que Rusia se ha impuesto en Ucrania gracias a una estrategia con objetivos particularmente dirigidos. Arreglar a la OTAN es un problema muy difícil, porque ha pretendido ser una alianza ofensiva y no un sistema de defensa. Con su misión corrompida y su frontera con Rusia enormemente ampliada, casi toda Europa del Este, Finlandia, la ambición de la OTAN de añadir Ucrania está muy lejana, porque esta vez los rusos no aceptaron el objetivo expansionista de la OTAN, señala el también exdirector de personal del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos. Si Ucrania capitula, la OTAN sufrirá una gran derrota, la primera desde que se creó la organización en abril de 1949, señala el experto en su artículo titulado la OTAN es un desastre y los rusos van ganando. Entre los problemas que la alianza enfrenta, Brian menciona que miembros como Alemania, Inglaterra y Estados Unidos registran un importante problema de falta de reclutas y de estancamiento en la llegada de nuevos, que puedan ocupar puestos que se han ido vaciando con el tiempo. Alemania, por ejemplo, carece de reclutas y es tal la situación que el gobierno ha comenzado a plantear la posibilidad de instaurar algún tipo de sistema de reclutamiento, pero la actual administración no cuenta con la fuerza política para proponerla al Parlamento y que sea aprobada. Del lado británico, Brian cita un reporte de Defensa and Security Monitor en el que se informa sobre un estancamiento en el reclutamiento, recortes de personal, viviendas militares en mal estado, municiones agotadas, entre otras dificultades que enfrentan las Fuerzas Armadas. Estados Unidos tampoco se salva de los problemas, pues, según informa el también experto y analista en materia de defensa y seguridad, su ejército se enfrenta a una crisis de reclutamiento y a la dificultad de graduar suboficiales capaces. Otro problema importante que presentan los ejércitos de la OTAN es la falta de experiencia en combate real. Además de los déficits de personal y suministros, los ejércitos de la OTAN carecen de experiencia en combate, aunque hay muchos asesores en Ucrania apoyando al ejército ucraniano, destaca Brian. Sobre Ucrania, aunque no es miembro de la OTAN, el autor asegura que el ejército de ese país enfrenta un enorme déficit de personal y que el uso de medidas draconianas de reclutamiento es impopular y podría obligar al presidente Volodymyr Zelensky a renunciar. De acuerdo con un reciente artículo de The Washington Post, las Fuerzas Armadas de Ucrania no logran reclutar a los hombres más jóvenes e idóneos para el campo de batalla gracias a una combinación de corrupción, exenciones y cautela política, que impide llevar al frente de batalla a los mejores o más idóneos. El diario estadounidense destaca que esa mezcla ha protegido a gran parte de la clase media urbana de Ucrania de tener que luchar en las frías y embarradas trincheras, mientras en la larga línea del frente una parte desproporcionada de los reclutas son hombres de mediana edad demasiado pobres para comprar su salida. El ejército ruso ha realizado avances a gran escala cerca de Artyomovsk. Las tropas rusas lograron avances significativos en la zona de Bogdanovka, al noroeste de Artyomovsk, a pesar de las difíciles condiciones climáticas. En las últimas 24 horas, esta fue la promoción más efectiva en varias semanas. Según los últimos informes, el ejército ruso ha ocupado la parte norte de Bogdanovka, mientras que el resto del pueblo se ha convertido en una zona gris, lo que indica que las fuerzas ucranianas han perdido el control sobre la zona. La parte ucraniana reconoce que las fuerzas armadas rusas controlan la parte norte de Bogdanovka y observa su avance a lo largo de un amplio frente al oeste de Bakhmut. Se pone especial énfasis en el ancho del frente de avance, estimado en aproximadamente 6 kilómetros, y la distancia de avance, que es al menos 1,5 kilómetros por día. Además, se informa que las fuerzas armadas de Ucrania han perdido el control de las plantaciones forestales ubicadas al norte de Bogdanovka. Como resultado, la situación en el frente de esta zona cambia significativamente a favor de las tropas rusas. Se informa que las tropas ucranianas se están retirando hacia Kalinopka y Grigorovka, despejando posiciones para el avance de las fuerzas rusas. Este cambio en el frente es un cambio significativo en el curso de las operaciones militares en esta región. Ante fortaleza de Rusia, general retirado de Estados Unidos pide a Ucrania que actúe como la Alemania nazi. El jefe del Estado Mayor General Ruso, Valery Gerasimov, afirmó que la situación militar y política está experimentando cambios a gran escala y que la hegemonía de Estados Unidos y sus aliados se está convirtiendo en algo del pasado. Mientras, un general retirado estadounidense sugiere que Ucrania emule a la Alemania nazi de 1944. Realidad versus manotazo de ahogado. Gerasimov destacó asimismo el fiasco rotundo de la llamada contraofensiva de las fuerzas ucranianas que se inició el pasado mes de junio con el apoyo de la OTAN. En este sentido, enfatizó que Kiev no renuncia a los intentos de terrorismo nuclear enviando drones con explosivos a la central de Zaporosia y en Ergodar, la ciudad en la que se ubica. Efectivamente, estamos asistiendo a un cambio acelerado en las relaciones internacionales. Se ha venido formando en los últimos años una situación en la cual la unipolaridad representada por los Estados Unidos, ha venido perdiendo terreno aceleradamente, combinado con el rápido ascenso económico, político y militar de China, el ascenso de Rusia en el plano militar y también en el económico. Porque hay que reconocer que Rusia ya supera en pivo Alemania, y, por otra parte, el gran malestar internacional que existe contra los Estados Unidos y sus abusos, señala el ex diplomático, profesor de la UNAM y analista internacional Héctor Lerín. En tanto, Ben Hodges, excomandante de las tropas del ejército de Estados Unidos en Europa, sostiene que el Kiev debería inspirarse en lo que hizo la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial para poder tener oportunidad de triunfar en su conflicto con Rusia. Hodges sugirió aumentar la producción de municiones y armas en Ucrania y afirmó que es posible hacerlo incluso con misiles rusos lloviendo sobre sus ciudades. Piensen en lo que hizo Alemania en 1944. La producción de aviones para la Luftwaffe alcanzó su punto máximo en 1944. Eso fue después de más de dos años de bombardeos constantes por parte de la Real Fuerza Aérea Británica y con el cuerpo aéreo del ejército de Estados Unidos bombardeando duramente las ciudades alemanas. Sin embargo, la producción de aviones alemanes aumentó. Así que creo que Ucrania puede hacer lo mismo mejorando su eficiencia, dijo, subrayando que algunas empresas occidentales ya están ayudando en esta tarea. La posición, prácticamente tan nazi de este general norteamericano, revela desesperación, impotencia. Revela reconocimiento de que Ucrania prácticamente ha perdido la guerra, concluye Lerín. Gracias. Gracias.